La naturaleza para nosotros es algo especial, es algo indispensable, es algo sagrado. Artesanas en Madera es un grupo de mujeres interesadas por la recuperación de residuos de acerrío. Nosotros le damos un valor agregado a todo lo que nuestras industrias desperdician y nosotros los transformamos en artículos decorativos y unos muebles. Para nosotros la naturaleza es muy importante, tanto que nosotros trabajamos con madera certificada, nuestros bosques están certificados nacionalmente. Artesanas en Madera empezó formalmente en el 2017 y en ese año fue cuando participamos en la primera convocatoria de CONAFOR y nos llegó el recurso de maquinaria y equipo. Nosotros cuando iniciamos, como efectivamente lo dijo, somos puras mujeres. Eso se ha visto bien porque por lo regular la carpintería era para puro hombre y ahora nosotros nos desempeñamos en este trabajo y pues nos gusta mucho porque nosotros le ponemos mucho empeño al trabajo. La verdad es que nos daba miedo a agarrar las máquinas porque decíamos, no, están muy grandes o se puedan descomponer o no. O sea, el miedo de ver una máquina tan grande y que siempre tenemos la idea que eso solamente los hombres la trabajan. Y ya después, pues la verdad, hemos adquirido diferentes capacitaciones y pues seguimos capacitándonos. Cada quien tiene un talento diferente y cada quien aporta algo diferente al grupo. Sus ideas, la forma de trabajar, de pintar, de cortar. La verdad es que tratamos de innovar, de crear, de hacer cosas nuevas y pues lo vamos aprendiendo poco a poco. Y creo que cada una de nuestras compañeras tiene talentos diferentes, pero que ya en conjunto pues salen cosas hermosas de lo que hacemos en nuestra empresa en un momento dado. Detrás de una pieza de madera de nosotros hay mucho trabajo y mucho empeño y mucho amor de nosotras al realizarla. Nos sentimos satisfechas y contentas de ver nuestro trabajo terminado. El hecho de decir yo lo hice incluso para nuestras propias casas o para nuestras propias familias, el reconocimiento ha sido de veras demasiado grato. Siempre hay un reconocimiento y se dice, ¿cómo puede ser que lo hagas ustedes? ¿Cómo lo hacen ustedes? Pues yo creo que no es nada extraordinario. Los seres humanos tenemos un gran don y podemos hacer lo que nosotros nos propongamos. Lo que tenemos nosotros para decirle a las personas es que deben luchar por sus sueños, que no deben de dejarse discriminar porque son mujeres, que tanto hombres como mujeres podemos hacer los mismos trabajos y desempeñarnos de igual o mejor manera.